Hola buenas a todos, estamos en un nuevo videoblog de Portugal, es el número 3 de 7 y hoy hemos ido a ver el palacio de pena lo único malo es Papacar aunque ese entre semana hay mucha 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 gente y Papacar nos hemos tirado media hora o por ahí estaba muy triste el municipio de Papacar y ya estaba bastante pues para subir al castillo de pena desde el pueblo de Simpea hay que andar bastante y hemos tenido que coger un cucú o algo así es como una moto medio coche y nada más y solamente hemos ido a ver el castillo y ya está y hemos ido a comer por ahí y luego ya nos hemos ido a la casa os aconsejo muchísimo ir al castillo muy muy bonito es un castillo portugués normal y corinthia pero tiene un toque especial por el color que es rojo y amarillo y parece como la bandera de España desde de lejos y nada más, ahora os pondría unas cuantas fotos y ya está adiós, hasta otro día ven filtrallakh filtrallakh ываем a